Hola, soy Anita, tengo 18 años y estoy haciendo la experiencia hace cuatro meses. Yo participo del movimiento de los focolares hace mucho tiempo, desde que soy muy chica, pero sentía que en este momento de mi vida tenía que dar un sí más grande a este camino de la unidad, de la unidad universal, que es lo que buscamos como movimiento. Entonces encontré acá, en la Mariápolis, esta propuesta de poder encontrar juntos estas herramientas, este cómo, para lograr esa unidad que buscamos. Quisiera invitarlos a todos los que quieran hacer esta experiencia, una experiencia de vida que nos hace crecer un montón y poder ser estos ciudadanos constructores que queremos. Gracias por ver el video.